Música Pues nos da mucho gusto estar hoy aquí iniciando el ciclo Unamun Locket 2018, nada más y nada menos que con Gunnar Wolf. Muchas gracias por la oportunidad de estar contigo. A todos los que nos siguen en los videos de este ciclo, les comento que Gunnar está haciendo una maestría en ingeniería en seguridad informática y de tecnologías de información, espero haberlo dicho bien en el ECIME Culiacán del Politécnico Nacional acá en México. Él es técnico académico y está a cargo de la Administración de Redes y Servicios del Instituto de Investigaciones Económicas acá en la Unam y es también profesor de la Facultad de Ingeniería pero quizá lo más importante de su currículum es que es uno de los pioneros más reconocidos aquí en México en el desarrollo de software libre y nos da muchísimo gusto que haya aceptado participar en este ciclo. Rosario, nada más agrego algo sobre el currículum de Gunnar. Gunnar forma parte del personal de la Universidad Nacional Autónoma de México hace más de 20 años. Es una persona que empezó a trabajar desde la FESI-Stacala y a partir de ahí no ha dejado de trabajar en la UNAM y yo creo que es una gente como tú decías, más reconocida pero también muy querida por la comunidad y muy capaz. Entonces, realmente capaz que sí. capaz que sí, capaz que en una de esas y es cierto. Sí, pues si quieres empezamos con las primeras preguntas. Muchas gracias por la invitación. Oye, Gunnar, yo cuando estaba pensando con Rosario cómo armábamos el ciclo inmediatamente pensé en ti porque me acuerdo que hemos platicado durante años acerca de esta filosofía del código abierto, sobre todo para código de computadoras, es decir, para programas, lo que llamamos el Open Source y encuentro grandes paralelismos con el movimiento de acceso abierto a documentos. Yo diría que lo único que cambia es el código en el que está escrito. En algún lenguaje es español y en otro lenguaje es algún lenguaje de programación. ¿Tú encuentras esos paralelismos? ¿Ves diferencias? Me gustaría que platicaras esto. Claro, yo lo veo como muy natural. A ver, ¿por qué salió primero? ¿Por qué empezó todo este movimiento con la parte de software libre o como luego se empezó a decir Open Source, que es casi casi lo mismo? Porque las primeras personas que tuvieron acceso a Internet son los que implementaban, los programadores, algunos investigadores, algunos, pero principalmente quien usaba Internet en los 60, 70, 80, pues eran programadores. Internet es una herramienta que nos permite intercambiar conocimiento, intercambiar lo que hacemos, intercambiar respuestas, habilidades. Y lo que hacemos como humanos es, pues, comunicarnos. Es lo único que nos define como especie. Entonces, pues, lo primero que se comunicaba a toda esta gente es, ah, pues, estoy trabajando en esta idea. A ver, quiero hacer tal servicio a través de dos computadoras. Órale, pues, tienes este pedazo de idea, yo voy implementando contigo. Y lo natural en los 70 era que todo el código fuera libre y lo natural en los 80, pues, cuando ya había cientos o miles de nodos en varias universidades, en centros de investigación, pues, era que todo lo que se iba desarrollando sobre los sistemas operativos de Internet se compartiera. Hubo una serie de distorsiones, no entro ahorita en esos detalles, pero, bueno, principalmente llevadas a que cuando entra el cómputo casero, cuando empiezan a desarrollarse computadoras para tener cada persona en su casa, pues, empieza a haber gente que usa computadoras, que primero, no sabe programar con la misma proficiencia, después, ni siquiera hacía falta ser programador, y segundo, las computadoras eran muy chiquitas. De nada me iba a servir si yo tenía una computadora de 16K de memoria, tener el código fuente de un sistema operativo que no iba a poder compilar. Entonces, ahí hubo como una ruptura. De repente empezó a haber computadoras que no podían auto, o sea, que no podían crear su propio entorno. Entonces, ahí es donde nace la idea de que el software se puede cerrar. El software siempre había sido libre. Sí. Ahora... ¿Cuál es el papel de esto, por ejemplo, el día de hoy, ya en desarrollos concretos como GitHub? GitHub es una plataforma que se ha hecho muy común, muy, muy, digamos, yo la promuevo incluso entre mis alumnos porque me interesa que vean cómo se desarrolla el software en la realidad. Git es un esquema de desarrollo colaborativo de proyectos y GitHub lo único que hizo fue juntar, o sea, ofrecer un espacio para hospedaje de proyectos desarrollados con Git y dar una interfaz social amigable que permite, pues sí, precisamente llevar en conjunto el desarrollo de un proyecto y la parte de seguimiento de fallos, de comunicación entre los miembros. Fue una interacción muy interesante. Entonces, pues sí, GitHub se convirtió en un centralizador, es el mayor centralizador hoy en día de desarrollo de software. A pesar, digo, ahí tengo que ser un poquito crítico, GitHub mismo no es libre. Hay implementaciones parecidas a GitHub que sí son libres. ¿Como cuáles? GitLab, este, GitLab, de hecho, vamos, la base tecnológica que usan la distribuyen de forma libre. Entonces, yo puedo instalar un GitLab institucional. Tiene ventajas, tiene desventajas, por ejemplo, una comunidad segregada que es solamente la mía, pero bueno, no estoy usando servicios de terceros, que eso es importantísimo para muchos, la no dependencia. Sí, qué interesante. Pues para que continuemos con esta idea y que sea más o menos ágil esta breve entrevista, tú como, justamente como académico acá mismo de la UNAM, ¿nos podrías explicar para quienes no estamos en la UNAM y lo vemos afuera, que la UNAM es una cosa muy grande, es la universidad sin lugar a dudas más grande de México y una de las más grandes de América Latina? ¿Cuáles son los recursos abiertos que existen para el caso de la UNAM en los distintos, yo qué sé, redes o proyectos vinculados con repositorios o con justamente software o este tipo de recursos abiertos en general que ofrece la UNAM? ¿Cómo los ves y qué podrías recomendarlos al público que nos sigue en esta serie de entrevistas? Pues a ver, ¿me tengo que ir tres pasitos para atrás? Sí. Porque de vuelta, si volvemos a lo que les estaba diciendo hace ratito, de lo que nos sirve internet, de lo que nos sirve una red de computadoras, pues no solo es para distribuir cálculos, que originalmente tal vez es hacer el planteamiento, es para distribuir ideas, para distribuir comunicación. Entonces, en los 80, pues bueno, ya estaba bien movido esto para el software. Pero luego empieza, sobre todo a partir del 91, ¿no? Cuando aparece el web, aunque ya había medios para hacerlo antes, pues la gente quiere publicitar el trabajo que está haciendo, que aunque no sea programación, estoy haciendo un trabajo en química, estoy haciendo un trabajo en historia, no sé qué, el currículo que estoy llevando con mis alumnos de licenciatura, pues lo subo en mi página personal. Entonces, la UNAM desde principios de los 90, pues se punteó porque había muchísimas, muchísimas, muchísimas páginas personales de todos los profesores, una más fea que la otra, una más desactualizada que la otra. Pero es que todos queremos, bueno, yo tengo una idea, la implemento, le meto 15 horas de trabajo a desarrollar un curso, pues quiero que esté en línea, para que alguien lo pueda ver más allá de quien yo se lo estoy dando. Naturalmente, crecieron muchísimo todos estos espacios de intercambio. Y para cuándo, hacia principios del 2000, se articulan las ideas de acceso abierto, de Creative Commons, de cómo hacer esto de forma correcta. Porque, bueno, si yo pongo mi contenido en línea y no tiene un licenciamiento, pues no queda claro qué se puede hacer con él, no queda claro si alguien lo puede apropiar, lo puede mejorar o plagear. Es una forma, a ver, ¿qué es plagear? Bueno, entra mucho en la intencionalidad y el saber cómo responder a ello. Es una serie de preguntas que nos fue llegando con el tiempo. Claro que es importante hoy entender la definición entre copia y plagio. Pero también es muy importante a mí como individuo, es decir, pues yo quiero que este material, toma, puedes hacer con él lo que quieres. Yo tengo un par de libros publicados del cual te puedes copiar un capítulo y digo, tienes que dar retribución. Pero hasta ahí. Bueno, ¿qué es lo que hace Creative Commons con su licencia? Exacto. Exacto. Regula un poco esto. Porque hablamos de software libre, hablamos de los recursos accesibles libremente, pero estas libertades tienen que tener un marco regulatorio. Por ejemplo, ¿qué puedo y no puedo usar? ¿Y bajo qué conceptos? Es que si no uso un licenciamiento explícitamente permisivo, no puedes hacer nada. Exacto. Si yo pongo una página y no digo cómo la puedes reutilizar, no la puedes reutilizar. Y toda la gente que quiere que su trabajo sea reutilizado, pues bueno, primero empezó viendo cómo licenciarlo de una forma adecuada. Pero de vuelta, las páginas, o sea, por algo está diciendo, son feas, no tienen sentido, no están actualizadas y demás. Entonces, poco a poco, sobre un par de décadas, pues hace falta crear una base para que una universidad, un centro de investigación, una facultad, una universidad, comparta estos recursos de forma organizada, de forma centralizada, pensado en archivado. O sea, ¿qué pasa si el profesor tenía el desarrollo de sus cursos en su computadora personal? Se murió el disco duro. Chin se fueron los cursos. O le cambió el sistema operativo. Pues hay que reorganizar todo, ¿no? Este está usando de otra manera la información ahora. Entonces, todos los vínculos de otras páginas que se estaban haciendo a esos recursos se pierden. Bueno, ahí es donde nacen los repositorios, donde hay necesidad de archivado, necesidad de estabilidad, necesidad de realmente conservar a futuro la obra intelectual que se está publicando. Y eso, pues, es un trabajo que se viene haciendo los últimos 15 años muy en serio, por lo menos aquí en la universidad. Y como proyectos vinculados con recursos abiertos que tú conozcas y puedas como recomendar su uso. Claro. Bueno, desde hace 15 años se empezó una cosa llamada R3, que luego se convirtió en RAD. Yo estuve bastante involucrado en llevar adelante RADUNAM, que es la red de acervos digitales, que es una colección de repositorios institucionales. O sea, cada facultad y cada instituto participante, y ya también hay direcciones generales, dicen cuáles son los lineamientos para que algo sea aceptable en su repositorio. Porque cada grupo de investigación o de desarrollo de contenido va a tener diferentes valores que quiere replicar. Lo que se sube a un repositorio se cosecha porque está desarrollado alrededor de ciertos estándares que permiten la creación de, digamos, arañas recolectoras de información entre varios repositorios y se puede ofrecer de forma homogénea y agregada en un cosechador central. De vuelta, esta es una iniciativa que hace 15 años y que ya ha sido superada. O sea, el grupo RAD existe y, bueno, RADUNAM sigue trabajando, pero los repositorios han avanzado mucho desde entonces. Hoy en día hay, digamos, desde los grupos internacionales, por ejemplo, Google Scholar, pues nos está cosechando a todos nosotros, es un gran centralizador de recursos que además, aunque tiene varias fallas en su catalogación, no lo hace de una forma muy fina. Pero me permite dar a conocer mis resultados formales de investigación, mis resultados parciales de desarrollo de trabajos, el material que tengo desarrollado a medias, pero me gusta dar a conocer. Todo eso se va reflejando en una serie de objetos independientes. En la UNAM tenemos muchas otras ideas de hacer esto mismo. Digo, hablábamos hace rato de toda la UNAM en línea, está el Difundecultura, obviamente pues está el espacio que están llevando ustedes, ¿no? De una AMA abierta. La RUA. La RUA. La RUA de un estado de aprendizaje. Está el CUAED, tiene una red de contenidos para, digamos, estructurados como cursos. Hay muchas más, y todos estos repositorios pueden abonar de forma distinguida, o sea, de forma discriminada a cada uno de ellos a través de ciertos identificadores. El material que yo subo, que digo que es publicado en una revista arbitrada, órale, pues eso va a nutrir las bases de datos de Conacyt, probablemente de Cielo, probablemente Redalica, o sea, una serie de requisitos mínimos que imponen diferentes cosechadores. Pero el flujo que se está buscando es, pues yo como académico, publico a través de subir algo al repositorio de mi institución. Mi institución va a hacer tal vez convenios, o incluso sin hacer convenios, puede hacer todo esto en automático, con diferentes cosechadores que van a buscar diferentes atributos. Y van a presentar los pedacitos de esta colección que sean relevantes para cada uno de ellos. Claro, una gran cantidad de recursos los que ofrece la UNAM en línea y toca ser experto para poder identificar las diferencias en cada uno de ellos. Y justamente tocabas un punto importante, los proyectos que pueden cosechar estos recursos, pero esta cosecha va a depender de los licenciamientos que tengan los contenidos que están ahí. Sabemos que tú estás muy vinculado también con el movimiento de Creative Commons y que tienes algunas propuestas y proyectos concretos al respecto. ¿Qué nos puedes hablar de eso? Mira, a mí me interesa impulsar que la UNAM formalmente adopte un modelo de licenciamiento Creative Commons. En algunos lugares hemos logrado avances con esto. Puedo dar el ejemplo de investigaciones económicas, que es donde trabajo. Lo que publica nuestro instituto no lo hace bajo licencia Creative Commons, pero sí bajo términos de licenciamiento muy similares. Y cuando yo he intentado publicar bajo Creative Commons me dicen, todo bien, puedes hacerlo. Digamos, todas las páginas de la UNAM tienen un lineamiento falso, que dice, pues esto puede ser reproducido siempre y cuando se cite la dirección, no se mutila, no sé qué. Es falso porque no es aplicable al medio. Entonces, no vale. Me interesa impulsar, y es algo a lo que le quiero dedicar energía en los próximos años, pues bueno, a encontrar qué partes de este modelo de licenciamiento son más cercanas, más homologables a Creative Commons. Y bueno, entrar a un grupo de gente que viene de una validación legal fuerte, que sabe lo que está haciendo y que es un estándar y es un movimiento reconocido a nivel mundial. Entonces, pues sí, a mí me encantaría poder decir de aquí a tres, cuatro, cinco años, pues la UNAM es miembro institucional de la red de creación Creative Commons. Bueno, eso le daría mucho más visibilidad a todo lo que hacemos y mucha más seguridad a los usuarios de nuestro, digamos, de nuestro trabajo. algo con lo que me he encontrado muy poco, pero ya empiezan a pedir algunas, tal vez, publicaciones de avanzada, muy centradas en esto. Por ejemplo, mandé hace poco un artículo a publicación. Me dicen, bueno, ok, qué bonitos datos, qué bonitos resultados llegaste, pero para publicártelo necesitamos no solo el resultado de tus datos, ok, los datos fuente, los programas que usaste para el análisis, esto y lo otro, lo otro. Y bueno, es un peso muy grande para los autores. Estoy dejando completamente del lado Creative Commons. Estoy pensando más en ciencia abierta, ni siquiera acceso abierto. Acceso abierto se refiere a los resultados. Ciencia abierta se refiere a que otras personas puedan, de forma independiente, validar no solo que llegaste a esos resultados, sino que el método que usaste, ver los programas que usaste para hacer tu análisis y demás. Y eso es un desarrollo muy interesante que vamos a tener que seguir y en el que espero que, digamos, eso le va a dar una gran validación a todo lo que hacemos. Sé que no todo, por mil razones, no todos los resultados a los que llegamos se pueden distribuir de esa manera, pero idealmente, vamos, eso le va a dar muchísima más seriedad a la ciencia que se hace en el mundo. Seriedad a la ciencia y también va a tender un punto que es central y que tiene que ver con la calidad de la información que se distribuye en línea, ¿no? Sí, porque bueno, el problema de la calidad, y lo mencionaba de pasadita alguna hace rato cuando hablaba de cosas como cielo, son de alguna manera garantes de la calidad de lo que se está publicando. Porque no hay que olvidar que, a diferencia de lo que pasaba en la época de Newton, hoy la ciencia es una profesión y la gente cobra por hacer esto y cobra no solo de su patrón, sino cobra subvenciones del Estado. El Estado, a través de becas como las del ESNI, te da un salario adicional y tú tienes que competir por ese salario. Y eso te obliga a publicar en ciertos lugares. Y los lugares están rankeados. Esta revista es mejor que esta, entonces tienes que publicar allá. Entonces, ¿en qué manera esto desmotiva la publicación en acceso abierto? Pues es que, a ver, casi todas estas, bueno, se han ido desmontando muchas de estas barreras. Antes había una clara línea de que si tú publicas en esta revista, este artículo, o sea, te piden, no lo puedes publicar en ningún otro lado, porque esa revista quiere atraer las visitas. Se ha demostrado que eso es falso, se ha demostrado que eso es ilegal. Ya es práctica absolutamente aceptada decir, bueno, pues tú puedes publicar por lo que llaman la vía verde, o sea, puedes publicar en tu repositorio institucional el último draft previo a la edición. O sea, el último, la última versión de tu artículo antes de que le pongamos el logotipo institucional de la revista. Órale, eso está muy aceptado y le da mucha más visibilidad a nuestros artículos. Platicábamos hace rato, bueno, cómo es que le estamos promoviendo a los académicos que publiquen en los repositorios. Qué bueno que publicaste en el Journal of Specialized Necromancy. Eso lo leen cuatro changos. Pónelo también en el repositorio y quien busque algo relacionado con las palabras que estás tocando, algo relacionado con los encantamientos de magia negra que estás implementando, pues lo va a encontrar, porque ahí está, muy bonito, publicado, ranqueado, cerrado, pero aquí lo tenemos abierto para cualquiera. Y eso le da mucha más relevancia y más visibilidad al trabajo de los académicos. Hablábamos también de la bibliometría, o sea, cómo se puede determinar qué es más visto, qué es más relevante. No hay una manera única. Y claro, nos vamos a pelear todos con todos porque decimos, ah, pues valen más las citas, no valen más, cuántas veces descargaste la página, no vale más esto, vale más el otro. No hay una manera única. Hay que permitir todo. Claro, lo más importante es tener todo, tenerlo bien con licencias acordes a los movimientos abiertos. Y catalogado de una forma que permita encontrarle. Que ser encontrable, que es encontrable. Porque uno no escribe para ser leído, uno escribe para ser encontrado. Y esto está vinculado también porque el día de hoy hay muchos avances y muchas modificaciones justamente en el marco de los 60 años del cómputo. Claro. ¿No? Sí. Y entonces yo ahí creo que, bueno, Gunnar, tú has venido siguiendo esto y ves más en la trayectoria. ¿Cómo la verías en los próximos años? ¿Para dónde crees que vamos en este tema? Mira, digo, mi bola de cristal se rompió hace tiempo. Yo no me dedico a la futurología a pesar de que haga referencia a cuestiones de magia negra. Digo, veo que hay una preocupante tendencia a la centralización. Les platicaba con mis alumnos de una cosa muy rara. En los 60, les decía, se promovió el paradigma que llevó a Multics, a un sistema que lo que buscaba era tener una gran computadora central que le brindara servicios de cómputo a una ciudad. Bueno, como, o sea, Multics fue un proyecto de ingeniería muy ambicioso, muy interesante y a fin de cuentas exitoso relativamente, pero era tan complejo y tan pesado que, a forma casi de broma, dos de los ingenieros que estaban involucrados ahí se salieron y dijeron, no vamos a hacer algo tan multiplexado. Vamos a uniflexar, a hacer algo chiquito. Vamos a inventar no Multics, Unix. De ahí viene Unix, que es lo que definió cómo se maneja la red por 50 años. Unix llevó computadoras a todos los centros de cómputo y luego a todas las casas, pasando por el cómputo personal, pero bueno, ya estamos cayendo de vuelta hacia los Unix. Pero bueno, ahora estamos viendo nuevamente que el modelo centralizado de cómputo a través de las nubes. Una nube no es más que la computadora de otra persona. Están volviendo a surgir y ahora estamos pasando por un modelo de cómputo en que mis recursos salen de mi control. Digo, hablábamos de la importancia de poder yo saber qué se hace con mi información, de poder yo controlarla, distribuirla y pues bueno, tener el resguardo de la misma. Pues bueno, nos enfrentamos a grandes retos. Por ejemplo, cuando vemos que ya se venden computadoras para usuario final desde hace varios años que no sirven de nada sin estar conectadas a internet. Por ejemplo, los Chromebooks. ¿Qué es un Chromebook? Es una terminal para conectarse a la nube de Google. ¿Y qué pasa si ellos cambian sus políticas de licenciamiento un día? O qué pasa, digo, es poco probable que Google se vaya a la bancarrota, pero lo mismo se decía de Yahoo hace unos años. Yahoo está en proceso de la bancarrota. ¿Qué pasa si toda la información que yo he trabajado está en una nube, una nube en particular? Y mi dispositivo de acceso está vinculado a esa nube. O sea, ese es como que uno de los retos importantes que tenemos ahora enfrente. ¿Cómo aprovechar esta conectividad que tenemos? ¿Cómo aprovechar estas nubes sin que eso nos muerda, sin que eso nos restrinja el uso de cómputo que vamos a poder hacer? Bueno, yo creo que ahí pasa un poco por la cultura del usuario. Obviamente un usuario que no entiende la palabra backup está perdido. Cada vez menos lo hacen porque tú ya, a ver, si tú ves el modelo de uso en los dispositivos celulares, tabletas y demás, los programas ya no tienen ni siquiera la opción de grabar. Y tiene sentido. Porque por ejemplo, mencionabas hace rato Git. Bueno, en Git yo no tengo la copia. Simplemente tengo otra copia más y tengo el desarrollo histórico. Y ahora, y eso es una cosa muy buena y muy difícil de aparear con nuestros usos heredados. Mi documento no solo es la versión que estoy viendo. Mi documento contiene toda la historia del documento, toda su trayectoria. Eso se ha usado para cosas buenas, cosas malas. Hay muchas cosas que se pueden rastrear de ver la información oculta dentro de un documento. Pero bueno, digamos, el mismo modelo de respaldo, yo sé que no me tengo que preocupar por los respaldos porque mi forma de ir colaborando conmigo mismo es llevar algo de un dispositivo al otro y el respaldo se hace de forma implícita. De vuelta, eso es el uso nuevo. Tú y yo somos de una generación donde nos decían, tienes que guardar cada cinco minutos porque si no se va la luz. Pues ya no existe el botón de guardar. Tienes que copiarlo en siete flopis. Sí, pero ya no tengo flopis. Sí, bueno, pero yo sigo siendo respaldos, incluso las cosas que a veces publico en las redes sociales. Sí, 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 sí. Y acabo de editar un libro el año pasado de puras cosas que fui publicando día con día e hice un libro de cuentos. Pero a ver, mi bola de cristal no se rompió, pero nada más se empañó. Pero sí creo que podríamos ir por ese rumbo. Hoy tenemos computadoras portátiles que no sé por qué les decimos teléfonos celulares. Porque el teléfono es lo que peor sirve ahí. Y ahí tú ves ahora, es como un ritual de lo efímero. Si tú tienes Facebook, lo que te dice es, quieres publicar algo que se quede ahí, o nada más publicas la historia. Y la historia, el propio, la propia aplicación te la va a borrar a las 24 horas. Entonces, estamos en el mundo de lo efímero porque además estamos saturados de información. No podemos ver todos los videos que quisiéramos ver, no podemos leer todos los libros que queremos ver. ¿Hacia dónde va todo esto? Una sobresaturación de información, una dificultad. Y probablemente tú me dirás, estamos entrando en un momento en que vamos a necesitar estas mega inteligencias o supra inteligencias que hagan la minería de datos, que ya lo hacen estos agentes inteligentes. Y dicen, ah, tú hace tres días viste esta página, ya hace dos viste esta otra, ya hace un mes viste esto. Lo más probable es que perfil es este. Y mira, todos los que son como tú, hay esto, y esto, y esto, y esto. Lo cual nos frustra a algunos, ¿no? Que nos sentimos únicos. Es como, hay otro que... Sí. ¿No? Bueno, y eso te lleva por también caminos que mucha gente no queremos avanzar, como la publicidad dirigida, porque es mucho más eficiente quererme vender algo que yo voy a querer. Platicábamos también hace rato, estoy metido en cuestiones de redes de privacidad y anonimato. Son temas muy interesantes que, pues bueno, hoy tienen que ser vistos ya como derechos humanos. ¿Qué tanto quiero poder no ser seguido? No puedo mantenerme al margen de la vida en la red. Digo, yo no uso Facebook, yo no uso redes sociales, yo como individuo, pero sé que existo, sé que estoy siendo monitoreado por el universo, y cada vez más y más de cerca, y que mi perfil está muy bien delimitado, muy bien creado. ¿Cómo puedo enfrentarme yo a ese desarrollo sin perder, digamos, sin perder mi conexión con el resto de la humanidad? Pero sin perder también mi unicidad, mi identidad. Sí. Mi yoidad. Yo no soy el que la computadora dice, por más que tenga más datos que... Hay un texto muy bonito que habla acerca de la privacidad inversa. Ah, pues, a ver, entendemos muy claro qué es nuestra información pública y nuestra información privada. Hay información privada que yo tengo acerca de mí, no quiero que tú la tengas, pero hay cada vez más información privada acerca de mí que yo no tengo, que es la información que viene acerca de observar mi perfil. Por ejemplo, pues, si en el supermercado tiene un seguidor de etiquetas RFID, pues ya saben por dónde me muevo yo, porque conocen el patrón de pasillos que yo siempre sigo, y saben dónde me detengo, y saben qué compré la última vez, que me brinco las verduras. Entonces, eh... ¿Cuál de qué texto es? No tengo ahorita el nombre del autor, sé que lo tengo aquí en el bolsillo casi, pero busca privacidad inversa. Lo leí la última vez en un artículo publicado en el Communications de la ACM, de hace como año y medio, que es toda la información personalmente identificatoria, este, individual, cercana a mi persona, que yo desconozco. Entonces, es un área que ha crecido muchísimo, y da para los análisis de Big Data, y da para el perfilado a gran escala. Sin duda, sin duda. Bueno, Gunnar, pues mira, podríamos quedarnos hablando contigo mucho más tiempo, pero prometimos que iba a ser poco, este, y esperamos poder incluso continuar estas charlas, este, en otro momento, y pues un gusto que haber tenido la oportunidad de participación en este ciclo. Me encanta participar con ustedes, y pues bueno, espero saturarlos de contenido las veces que quieran. Un placer hablar contigo, como siempre, Gunnar. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.